Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadow Brick Shadow Brick Hola Lego Pandilla, bienvenidos a mi canal En esta ocasión les hablaré de unos sets Que me acaban de llegar ayer De Lego, de esta última saga de Rogue One Como ustedes saben, primero lo distribuyen En Dinamarca, después en Nueva York Estados Unidos, posteriormente En países bajos y Europa Como aquí es el caso de Barcelona Y en México, tardan un poquito En llegar, pero no se desesperen que en un mes Estarán por allá, les voy a presentar Este set, que es el 75-183 Como pueden ver, es la cámara de transformación De Darth Vader, aquí podemos Ver a Anakin cuando es transformado Y bueno, la figura especial es Anakin Está sensacional Este otro set, que es el 75-167 Está impresionante porque tenemos La nueva figura de Bosk Y este set Que es el 75-182 Que como bien saben Trae la nueva Aila Se cura Está increíble Ya hablaré de ellos más adelante Los últimos, los únicos dos sets Que faltan Son el de Han Solo Y otro grande Que es este Bueno, ya hablaré más adelante Pero estos sets Están impresionantes Realmente amigos Les recomiendo que si los ven en tienda Los compren ya Si no van a volar Entonces estaré haciendo reviews Esta semana Y recuerden No olviden suscribirse a mi canal Y darle manita arriba Hasta la próxima No olviden suscribirse a mi canal Gracias por ver el video